Soñar con difuntos puede ser una forma de procesar el duelo o expresar sentimientos no resueltos hacia la persona fallecida. Puede ser una forma de recordar y mantener viva la memoria de esa persona. Si la relación con el difunto tenía asuntos pendientes o no se resolvió de manera satisfactoria, el sueño podría ser una manifestación de la necesidad de encontrar el cierre emocional. En algunas culturas y creencias se considera que los sueños con difuntos pueden ser una forma en la que los espíritus intentan comunicarse o dar orientación a los vivos. Esto puede interpretarse como un mensaje o consejo de la persona fallecida. Soñar con difuntos a veces puede reflejar ansiedades o temores relacionados con la muerte o la pérdida. Puede ser una expresión de inquietudes personales sobre la propia mortalidad o la de seres queridos. Los sueños con difuntos también pueden simbolizar la conexión con el pasado, la historia familiar o la tradición. Pueden representar la influencia que esa persona tuvo en tu vida o la herencia que dejaron. Los sueños, en general, a menudo son una forma en que el cerebro procesa emociones y experiencias. Soñar con un difunto puede ser una forma de trabajar a través de tus sentimientos hacia esa persona y la pérdida que experimentaste. ¡Gracias!